En el 2012 ocurrió un hecho histórico en la educación superior del país. Las universidades fueron sometidas a una evaluación académica y como resultado de ese proceso, 14 fueron cerradas por falta de calidad. Esta decisión generó rechazo ya que 52.000 estudiantes se quedaron sin centro de estudios. Sin embargo, el gobierno implementó un plan de reubicación en diferentes planteles para que continuaran sus carreras. No todos lo han logrado. La mañana del jueves 12 de abril, 14 universidades en categoría E amanecieron con sus puertas cerradas por falta de calidad académica. La medida sorprendió a estudiantes, docentes y autoridades. El presidente del Consejo de Evaluación de la Educación Superior explicó las razones. La categoría de los no aceptables son las universidades que no superaron la evaluación del SEACES. Las reacciones de los cerca de 50.000 estudiantes afectados no se hicieron esperar. Temían por su futuro, pues no solo invirtieron tiempo, sino también dinero. Yo pido justicia, primero que nos comuniquen. De la noche a la mañana vienen y nos cierran. Esos años que estudiamos son totalmente desperdiciados. Nos toca empezar de nuevo. La medida no solo afectó a los estudiantes. Más de 3.000 docentes y más de 900 trabajadores perdieron sus empleos. Tenemos un problema laboral. Nadie nos ha indicado cuál es nuestro destino. Las autoridades diseñaron un plan para que los alumnos puedan seguir estudiando. Quienes se acogieron ingresaron a otras universidades y los que estaban en los últimos niveles siguieron un seminario en los mismos centros intervenidos. Pero los reclamos no cesaron. El plan no cumplió con las expectativas. Al momento las universidades son dirigidas por administradores temporales hasta que los estudiantes finalicen sus estudios. En marzo rendirán el examen para la obtención del título. Luego los bienes de las instituciones serán rematados y el dinero que se obtenga servirá para devolver los valores de las matrículas cobradas ilegalmente a los estudiantes de algunos establecimientos.